La única mexicana, les damos la más cordial bienvenida a este subprograma Que Pocar en un día tan importante y tan especial para todos los mexicanos como es el Día de Muertos. Un día lleno de tradición, un día que lo invitamos a si usted va a ir a algún lado, si va a visitar algún altar de muertos, algún panteón, llévenos en su aplicación, en su dispositivo móvil con la aplicación de Canal 4 y de esa forma usted va a estar enterado de todo el chisme que surja en este programa. Y por supuesto síganos por nuestras redes sociales porque de repente por ahí tenemos sorpresas y regalos para todos ustedes. Y este día en que Pocar no van a poder faltar aquí, aquí en este estudio y en su casa, Juan Gabriel, Jenny Rivera, José José, esos artistas que hoy están haciendo su fiesta. Además hoy estamos muy guapos. ¡Uf! Estamos de clase y más adelante cada uno de nosotros les va a modelar a usted que nos está viendo. Por lo pronto, vámonos con una noticia de último momento que verdaderamente alarmó a todo el mundo del espectáculo. Estamos hablando de Rebeca Jones, que sabemos APA había captado victoria en contra de la lucha del cáncer y después su exesposo Alejandro Camacho reveló que el cáncer le había vuelto, cosa que enfureció a la actriz. Ella dijo que esto no era cierto, pero no se desmintió del todo. Así que ahora esta recaída nos preocupa mucho, nos alarma, independientemente de si le haya regresado el cáncer o no, está en terapia intensiva, está grave, pero estable. Compañeros del medio periodístico, mismos actores le advertían, pero Rebeca, tu salud. Estamos reportando cualquier novedad, estamos directamente en comunicación con sus más allegados, entonces la información será de primera instancia. Vámonos con más muchachas en otro orden de ideas. Pues hoy estamos celebrando. ¿Quién iba a decir que aún después de su muerte se siguen escuchando más que nunca? Ya hay quienes han hecho verdaderas fortunas. Con tantos años a su muerte y sigue tan vigente, ¿no? Y seguirá, o sea, generación tras generación es música que trasciende. Claro, que está ahí, que queremos seguir escuchando. Oigan, también muchísimas celebridades siguen reconociendo la importancia de conservar nuestras tradiciones y levantaron el altar. Vamos a ver cómo celebran el Día de Muertes. ...de exorcista con algo que quiso hacer. Yo creo que se confundió con Halloween, ¿no? No creo, no sé. Pero bueno, cada quien a su estilo. Oigan, y justamente es Carlos Rivera quien se presentó en su natal querida Tlaxcala con un éxito total. Y de esta manera nos dan entrevista detalles del nuevo álbum que ya viene en camino. Carlos Rivera sin duda va a ser un álbum muy exitoso. Y él es un éxito. Como también de Iztapalapa para Guadalajara, Los Ángeles Azules pusieron a brillar, a brincar, a bailar, a cantar, a todos los zapatíos en las fiestas de octubre. ¿Vale el pachangón que se armó en las fiestas de octubre? Ay, se saborea. Nos llevaron a la fiesta y la vivimos. Oigan, vámonos a la realeza de las que te gustan, Michelle. Ay, sí, cuéntamelo todo. A ver. Uno de los mejores tips de belleza está con nosotros nuestro doctor consentido, el doctor Juan Sánchez Castillo. Doctor. Que como cada tarde nos alegra en este foro, doctor. ¿Cómo está? Y nos tiene un secreto para la piel de la realeza. Ay, mira, pero qué piel de realeza. Ustedes, la verdadera persona que quiera los productos va a tener mejor piel que la realeza. Porque, bueno, y además que tenemos cada tipo de piel, hay que personalizar los tratamientos. Por eso es que un cosmético lo puedes comprar en cualquier lugar, en cualquier farmacia hermatológica, en una tienda de comerciamiento para la piel. Es un bajo prescripción médica. Por ejemplo, la crema anti-edad, yo no me la puedo poner toda. Una piel menos delicada al día y es para toda la vida. Y se personaliza. Por eso es importante que cuando la compren, desde en farmacia o en cualquier lado, siempre que pase el día de hoy, cuesta dos mil doscientos treinta pesos. Y consta de lo siguiente. La crema anti-edad, que usted ya sabe, señor, señora, que si en quince días no hay un signo de rejuvenecimiento en la piel, no me diría, porque es una crema especial. Es una fórmula magistral de su servidor y por eso doy esta garantía. Viene el contorno de ojos, una sola aplicación al día, no dos ni tres. Ese se pone por la noche para las arruguitas, para hidratar la piel. Y no se ocupa tanto, ¿eh? Con eso que se acaba de poner. Con un poquito, mira, te alcanza para... Una gotita. Inmediatamente te empieza a rubulizar porque aumenta en manos, en cuello, en car. Exactamente. Todas las noches para hidratar y mejorar tu piel. ¿Y en treinta pesos? Treinta pesos. Su precio normal son dos mil quinientos. A San Pablo tienen las puertas abiertas para que vayan a... Preciendo en pantalla, lo que tienen que hacer es llamar y colgar y después le van a regresar la llamada, ¿verdad? Así es, exactamente. Oiga, doctora, a ver, una pregunta. Dime. ¿Qué diferencia hay de estas cremas que te venden en tiendas departamentales carísimas? O sea, una crema te puede costar más de cinco mil pesos, solamente una, a las que usted tiene. Bueno, la diferencia es de las... ¿Qué más quieres, señora bonita? Y además un precio especial solo para usted que nos está viendo en Kepocar. Pero bueno, muchas gracias, doctor. Cuídense mucho. Al contrario, nosotros seguimos con más. Quédese porque vamos a ver la nueva canción de Rey que acaba de estar de regreso con un disco con grandes colaboraciones del género urbano y ahora nos presentan este nuevo sencilla. Las más trendy de temporada están en class. Todo lo que está en tendencia ahora en rebajas. Vestidos, faldas, jeans, pantalones, tenis, botas, botines, de todo, todito. Además, arma tu combinación, complementa todos los looks y lo mejor de todo, la moda al mejor precio. Y como sabes, en class pensamos en toda la familia. También la colección de caballeros y class kids estarán en rebajas. Entra a catálogo de rebajas en class.com, anota los códigos y haz tu pedido ahora mismo. A una asesora de moda class recuerda que están por todo México. Las mejores rebajas de temporada están en class. Class, en cada momento de tu día. Class, los mejores catálogos de México. Pero yo quiero que nos modelen, chicos, porque hoy se ven muy guapos. Claro que sí. Vean nada más estas zapatillas preciosas, estos brillitos. El taconcito está súper cómodo, pequeñito, para que no se cansen y puedan bailar a gusto. Esta faldita de piel, mi blusita brillante. ¿Qué tal? Estoy lista. Muy bonita. Ideal para la cena de Navidad. ¿Pero qué me dicen a mí, la señora de las lomas, con estos zapatos muy trendy, que recordemos que están en súper temporada, esta plataforma alta, pero súper cómoda. Y este vestidito que va con todo. ¡Qué elegante y qué sensual! Me encanta estilo y elegancia. Y bueno, ¿qué se dice de este look tan bonito con estas zapatillas? Estoy listo para una cena casual, unos pantalones muy cómodos, muy en tendencia, una blusita. Bueno, yo estoy lista para la cena casual. Y bueno, a la moda del invierno, me toca presumir este modelito, que miren ustedes mis botas, qué bonitas. Cómodos, porque nosotros aquí en Que Pócar seguimos con más. La temoridad. Recordar a estos famosos muy jóvenes que se veía que iban a tener una carrera prometedora y verdaderamente exitosa, pero que lamentablemente fallecieron. Las muertes de jovencitos con una trayectoria prometedora y que pasa de forma inesperada, realmente nos acuden a todos, ¿no? Y nos ponen a pensar, a reflexionar un poquito más acerca de las decisiones que estemos tomando, ¿no creen? Así es. Y justamente, ellos murieron muy jóvenes, corta vida. Y hay otros que la muerte no se sabe cuándo te va a llegar. A ver, qué terrible es cuando sucede un accidente. Lamentable. Lamentable, definitivamente. Pero bueno, Sharon Stone nos dejó en shock. ¿Qué fue lo que sucedió entre sus seguidores? Pues se atrevió a hablar de sus problemas de salud. Y el actor Daniel Radcliffe, quien en 2008 nos confesó que padece de una conciencia. Con Sebastián Ligarde, que se dio a conocer que tenía dos tumores en el cuerpo. ¡Ay, pero qué buen chisme les traigo ahora! ¿Qué más? El karma es algo que viene y va. Espero que no haya otra robamaridos por ahí, fijándose en su actual marido, para ver qué se siente. Sí, porque ella dice hasta la muerte, pero una relación es de dos. O sea, no porque ella lo desee, así va a ser. Ella piensa que así va a ser hasta la muerte, pero yo creo que a lo mejor ella está decidida a que si la deja, pues armas de tomar. Yo creo que qué miedo andar con esta mujer. Cuida su ruco de esta mujer. Ay, se merecen el uno al otro, que sean felices. Ay, sí, totalmente. Pepe Garza habló de que está a punto de realizar un homenaje para su gran amiga Jenny Rivera y va a ser todo un acontecimiento. Vamos a conocer detalles. Vamos a conocer detalles.